Muy buenos días, para mí es un gran honor estar una vez más en Huánuco y en una oportunidad tan especial como es el día de su aniversario. Por eso le digo al señor gobernador regional de Huánuco, al señor alcalde provincial, a todos los representantes de instituciones públicas y privadas, pero principalmente a ustedes, hermanas y hermanos de Huánuco, que con gran emoción participo hoy en esta ceremonia central por el 480 aniversario de fundación de la muy noble y leal ciudad de los caballeros de León de Huánuco, una de las más importantes regiones del Perú. A rendir homenaje a esta querida tierra, recordamos no solo su pasado histórico, sino también destacamos el importante rol de esta ciudad que cuenta con un gran potencial de desarrollo, recursos naturales, turísticos, pero principalmente un pueblo valiente y trabajador como son todos ustedes. Los antecedentes prehispánicos de Huánuco se remontan a miles de años, en que diversos grupos étnicos, de los conchucos, los guaylas, los iguas, entre otros, poblaron estas tierras. El hombre de la Uricocha, o Cotos, tiene una antigüedad de más de 10 mil años. Huánuco Pampa es un importante sitio arqueológico que formaba parte de una trongal que unía Cusco con Quito, por lo que actualmente es parte importante del Kapaq Ñan. Pero no solamente Huánuco es parte de un eje de integración que viene desde la cultura de nuestro imperio incaico. Hoy, Huánuco es parte de un eje central de desarrollo. Huánuco es la puerta de ingreso hacia la gran Amazonía peruana. Y es por eso que cuando hace tres años, siendo ministro de transporte, recibí el pedido de fortalecer, trabajar y financiar dos importantes proyectos viales, no dudé un minuto en promoverlos y llevarlos adelante. Y el año pasado, cuando estuve aquí ya, en mi condición de presidente de la República, ofrecí y asumí un compromiso con toda la población de Huánuco de llevar adelante estos proyectos. Y hoy, después de un año, regreso a decir, tarea cumplida. Ambos proyectos, la carretera Huánuco, Ambo, la Unión y la carretera Huánuco, la Unión, Guayanca y Huánuco, Ambo, Ollón, son una realidad. Las dos carreteras están en plena ejecución. Las dos carreteras están ejecutando con una inversión cada una que supera los 1.200 millones de soles. Se ha trabajado cada una por su largo recorrido de más de 150 kilómetros en tres tramos que se vienen desarrollando de manera complementaria cada uno. Y por eso tenemos la seguridad que vamos a llegar al bicentenario de nuestra patria. Vamos a llegar al 2021 con un Huánuco conectado, con un Huánuco integrado y que es un Huánuco que va a ser el eje que integre la costa peruana con la Amazonía, generando un polo de desarrollo en toda la región. Y es que Huánuco no solamente cuenta con una población trabajadora entusiasta, sino que tiene múltiples alternativas productivas de desarrollo en sectores como la agroindustria, la ganadería, el turismo, la artesanía, comercio, servicios, entre otros. Es además una de las regiones con la mayor cantidad de expresiones culturales reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación. Son 14 los patrimonios culturales que la Nación le reconoce a Huánuco, en el que la destaca precisamente la danza de las payas, el tutuy y la danza de los negritos, que tan amablemente el señor alcalde provincial me ha dado para que hoy porte parte de su vestimenta, al cual agradezco y llevo con mucho orgullo. También tenemos que ser conscientes que si bien son importantes y necesarias las carreteras que hemos mencionado, que son como ejes troncales, necesitamos hacer una serie de carreteras complementarias, como bien lo ha dicho el gobernador regional. Tenga la seguridad, señor gobernador, y usted, el pueblo de Huánuco, que están garantizados el financiamiento de las carreteras que usted ha manifestado hasta su conclusión final. De igual forma, Huánuco ha puesto una máxima prioridad en mejorar la atención en su salud. Por eso, a fines de este año, estaremos culminando el hospital de Tingo María y en el primer trimestre del próximo año, el hospital de Huánuco será concluido y entregado a toda la colectividad, a toda la ciudadanía que merece un mejor servicio de salud. Estas son las obras que generan progreso y desarrollo. Estas son las obras que autoridades y población de Huánuco han demandado por décadas y que se postergaban y se ignoraban. Y esas son las obras que este gobierno, que trabaja del lado del pueblo, entregará culminadas al 100% porque estamos realmente comprometidos con su desarrollo. Queremos también hacer referencia a una serie de proyectos que ha manifestado el señor alcalde, referentes a agua, saneamiento, y educación. Ese es parte del desarrollo, las carreteras, la salud, la educación. Yo le pido al señor alcalde que concluya con los expedientes técnicos inmediatamente la instrucción a los ministerios correspondientes para garantizar el financiamiento correspondiente. Pero todo lo que ganaríamos cuando concluyamos estas vías de integración en recuperar el tiempo de traslado desde la Panamericana Norte en la costa peruana hasta Huánuco y aquí integrarnos a la Amazonía, ese tiempo que ganamos con nuevas carreteras seguras, amplias, lo perdemos en las horas que vamos a consumir para cruzar la ciudad de Huánuco que ahora tiene dificultades. Por eso hemos conversado con el gobernador regional para que concluya el expediente técnico del proyecto de los cuatro carriles para que pueda tener un desahogo la ciudad de Huánuco en ese tránsito intenso que tiene de carga y de población. Así que vamos a llevar adelante también juntos con el gobierno regional en ese proyecto. Yo solo quiero también hacer referencia porque también he hecho mención que el 28 de julio hace tan solo poco más de dos semanas en el Congreso de la República vimos un discurso a los señores congresistas pero también a la Nación por motivo del 198 aniversario de la independencia patria. Independencia que en tan solo dos años cumplimos el bicentenario. Y tenemos que hacer una reflexión que esta independencia quizás se forjó con los primeros gritos libertarios aquí en Huánuco porque la rebelión o revolución como se conoce de Huánuco de 1812 es considerada como uno de los movimientos precursores de nuestra independencia. Por eso agradecemos ese coraje esa valentía que siempre han tenido los huánuqueños para adelantarse a su época como lo hicieron nueve años antes de la independencia aquí con ese escrito libertario. Por eso yo les digo que con esa misma fuerza y energía hoy Huánuco está construyendo su futuro como lo hace nuestro gobierno para reducir las brechas sociales y la infraestructura mejorar la vivienda la salud la educación en beneficio de nuestros hijos. Lidero un gobierno democrático que desde el primer día trabaja de la mano con el pueblo para abrir una nueva etapa de crecimiento y desarrollo del país. Una nueva etapa donde existan instituciones sólidas eficientes y legítimas. Una nueva etapa donde no haya espacio para la corrupción y la impunidad que juntos tenemos que vencer. apostamos por el diálogo y el entendimiento como forma para resolver las justas demandas de la población e impulsar el crecimiento. Somos un gobierno que cree en la inversión privada pero al mismo tiempo en el rol que le corresponde al Estado de exigir cumplimiento de obligaciones y compromiso con las comunidades. Somos un gobierno que impulsa la ejecución de proyectos con responsabilidad social y respeto al medio ambiente no por la fuerza como pretenden algunos. Estamos convencidos que el futuro del país debe ser construido con el aporte de todos empresarios y trabajadores organizaciones políticas y sociales autoridades nacionales regionales y locales profesionales y todos los ciudadanos los grandes desafíos debemos asumirlos juntos poniendo por delante los intereses del Perú hermanas y hermanos de Huánuco sigamos trabajando para lograr el objetivo que todos queremos un Perú justo próspero integrado y sostenible ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! Gobierno del Perú El Perú primero